En Mérida, fue develado el busto de bronce del legendario boxeador yucateco Miguel el Maestro Canto. Ubicado en la avenida que lleva su nombre, el boxeador fue acompañado de otro homenajeado, su entrenador Jesús Cholain Rivero. El maestro dijo estar muy agradecido por el reconocimiento que se logró gracias a la aportación de un grupo de japoneses que lo admira. En la base del busto se instaló una placa que contiene los nombres de las personas que aportaron a este proyecto y a las autoridades locales que dieron las facilidades para instalarlo. Miguel Canto mencionó que le gustaría volver a pelear, pues en realidad nunca ha dejado de hacerlo a pesar de haberse retirado del ring desde 1982. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.